Que fue Oso y el otro fue el que te hizo este, hiciste con este Álvaro Enríquez, ¿no? Álvaro Enríquez, y de hecho, Oso lo produjo Rubén, lo produjo Rubén, que era como una forma de... También tocaban en vivo los del Real contigo, ¿no? Eso fue en el show, en Lejos, en el de Lejos, en el segundo disco, en el segundo, en el primero eran los Liquids, eran los Liquids, que yo tenía una relación así con los Liquids, este... Es la época de Bonsai, ¿no? La época de Bonsai, exacto. Y entonces, Quique siempre me decía, ¿qué estás haciendo con estos chavitos? ¿Tienes 10 años más que ellos? ¿Estás loco? Porque yo me metí a la Academia Fermata, ¿no? Porque teníamos un año sabático, y dije, ah, pues voy a estudiar música, nunca he estudiado música, voy a estudiar música... Pero ya eres un señor, ¿no? Ya eres un señor, o sea, un señor de 30. ¿Eras como el Mosh de Fermata? Era un señor de 30, que ahora veo, pues no era un señor, pues era un chavito, o sea, yo digo, o sea... No, a ver... Cuando yo ya llegas a mi edad, realmente dices, 30, pues era un chavito, o sea, o 27, ¿no? Yo, para decir, yo tengo 32, ahorita me decían, profe, y yo, madre... Digo, yo me veo más grande. Pues bueno, los Diquis tenían 18, yo creo, y yo tenía 28, ¿no? Y yo tenía un departamento por ahí, en Tizapán, ¿no? Este... Viví con Julieta Venegas ahí, éramos pareja. Sí, recuerdo. Y luego ya, ya se fue, y... Y este... Y entonces yo me traía a todos los de Fermata, me los traía a mi departamento. Y entonces, les decía, así, pues así, ¿verdad? Para chupar este... Este... Caguamas. Y este... Y entonces yo les decía, oye esto, oye esto, lee esto, ¿no? O sea, así, libros de Bukowski, no sé qué. Este... Así que era como... Eras el gurú de esos días, y aparte, pues, eras el de Tacuba. Exacto, y entonces los traía y todos... Nos... O sea, nos apagaban la luz, este... Y un güey que era así como... Bongos, y había unos bongos ahí, tocaban bongos, y... No, no, era un desmadre. Puta, fueron tus vecinos. Pero... No, no, mis vecinos, así, hasta que llegaron con una carta y dijeron... Señor Joselo, por favor, ya... Ya es Señor Joselo, ¿sí, no? No, no sé si decía Señor Joselo. Vecino, o no sé. No, ya no haga fiestas y tal, ¿no? Y Quique me decía, pues es que estás con puros chavitos, o sea... Y yo decía, bueno, pues son mis compañeros de la escuela. Era muy divertido, era muy divertido. Y este... Y entonces yo salí con mi disco solista, ¿no? Le invité a los Liquids, y les dije, pues ustedes van a ser mi banda. Sí, sí, claro, ¿no? Rubén, este... Productor, muchas cosas programadas en Pro Tools, este... Algunos invitados había... Estaba tocando Eddie de... Eddie de Jumbo, tocó el piano en una rola. Este... El Vox, creo que también, ¿no? El Vox, no, el Vox no. El Vox no. No. No sé quién más hubo de invitado. Y entonces, pues como yo era de Café Tacuba, y estaba de... Nuestro manager era Balbi, ¿no? Mi primera tocada fue en el Vive Latino. O sea, imagínate. O sea, en el Vive Latino, en... Que es cuando Balbi estaba metido en el Vive Latino, ¿no? Sí, y sigue estando como de manera como aleatoria. A lo mejor nunca es que haya estado. O sea, pero siempre era como a lo mejor una especie de advisor o como alguien que decía, ah, esta banda o tal, 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 ¿no? Como un consultor. Un consultor, exacto. Entonces, primero en el Vive Latino. Sí, ¿no? Entonces me aventaron a eso, y yo de repente dije, no, pues es que esto es otra cosa, ¿no? O sea, y pues no me fue bien. Y luego, este... Así, pues con el poder de Balbi, pues me ponía en ciertos lugares, este... Como demasiado altos para mí. O sea, que yo pues no llenaba, ¿no? O sea, mi disco Oso, pues lo oyes y es como más tranquilo, más así, no es como prendido para nada, ¿no? Recuerdo una vez que... O sea, imagínate, me dijeron, oye, en Nueva York hay una tocada. Yo digo, pues claro, sí voy, ¿no? A huevo, ¿no? No me acuerdo quién habría. Y luego seguía Panteón Rococó, y luego yo cerraba, ¿no? Entonces yo dije, no, 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 güey. Entonces fui con los del Panteón. Y les digo, yo ni los conocía, los de Panteón. Les digo, güey, a ver, este... Oigan, es que está así el orden. Le digo, pero esto está mal, güey, ¿no? O sea, yo no voy a tocar después de ustedes, güey, ¿no? O sea, para nada, güey. Este, me dan chance de tocar antes. Y se quedaron así y dicen, pues sí. Pues sí, yo no me imagino una rola tuya después de... No, 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 no. No, digo, y esto fue hace mucho. O sea, mi disco Solista salió en el 2001, 2002, 2001. Entonces Panteón todavía estaba ahí, pero ya... Pero... Ya siempre ha sido la misma banda. Sí, claro. Poderosísima y que... Pues por eso se aventaron toda Europa, todo el tiempo. Pues porque, aunque no los conocieras, pues prenden a la gente. Totalmente. Totalmente. O sea, tienen ese don, ¿no? Entonces te arreglaste con ellos. Me arreglé con ellos y dije, güey, yo no quiero salir después de ustedes. O sea, no me van a crucificar aquí, güey, ¿no? Y así, ¿no? Pero entonces me di cuenta de que dije, no, es que no cualquier persona puede ser un frontman. O sea, no cualquiera puede ponerse así en el medio con un micrófono y decir, voy a cantar mis canciones. No, sí tiene que ser alguien muy especial, con una energía especial, con una forma de ser especial, con una locura especial. ¡Vale! ¡Vale!